Vía Creativa 2016 Vía Creativa 2016 es la tercera edición de este ciclo de charlas que desde su inicio del 2014 ha buscado traer a representantes de áreas como animación, videojuegos y ilustración de industrias creativas, ya sea a modo análogo o digital La versión de este año fue enfocada a procesos creativos y vinieron los hermanos Rodríguez, Alfredo y Gabriel uno que es guionista y también ilustrador y creador de sus propios cómics y Gabriel que es ilustrador y también intentador y ha trabajado en proyectos como Locan Key que ganó una cantidad gigantesca de premios a nivel internacional Mito y Leyendas fue la primera pega de ilustración a gran escala que hice porque ahí trabajamos cuatro años en varias series y no sé, habría hecho unas 100, 150 ilustraciones y además para mí fue una muy buena escuela porque fue la primera vez que hice trabajo con color en digital yo nunca había coloreado en digital antes de eso y aprendí a usar el Photoshop como herramienta de coloreo así que resultó muy útil yo si bien he hecho casi toda mi carrera en Estados Unidos con la editorial IDW de San Diego con la que trabajo actualmente ahora he hecho también pegas para otras editoriales incluyendo un cómic de Superman que hice para DC Comics hace un par de años que fue muy entretenido de hacer porque fue como el primer personaje con el que entré al mundo de los superhéroes soy muy fan de Superman yo como personaje el año pasado recibimos el Eisner que es como el Oscar de los cómics norteamericanos por un proyecto que hicimos que se llamaba El Pequeño Nemo en Slumberland que se editó acá como Nemo en el País de los Sueños por la editorial Amfibia y que es una reversión de un cómic de fines del siglo XIX que fue la primera tira cómica full color que se publicó en Estados Unidos que narraba las aventuras de un niño que soñaba y todas las noches iba teniendo un sueño continuado en el mismo mundo y con los mismos personajes es super agradecido a la Universidad del Pacífico de habernos invitado a hacer esta presentación yo cuando joven tuve muy poco acceso a presentaciones de este tipo y creo que es algo muy valioso al final en todo este tipo de oficios la experiencia de quienes hacen el oficio es una de las mejores herramientas para aprender en qué condiciones se trabaja, cómo se trabaja, cómo es el proceso, cómo son los procesos creativos y cuál es la realidad del oficio una vez que está establecido uno en él tuvimos un muy buen público, una presentación en instalaciones super adecuadas para poder presentar el material y la experiencia que queríamos transmitir así que espero que haya sido de utilidad y espero que siga haciéndose ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!